Ya nació mi niña, todo es alegría. Al decir su nombre, sonríe a la vida. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo, yo me respeto, me cuido, me quiero. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo, yo me respeto, me cuido, me quiero. Me valoro como soy. Yo soy Adriana, María, Julieta, Amparo, Manuela, Emma, Margarita. Me valoro como soy. Soy mis palabras, mis pensamientos. Yo soy mi cuerpo, yo sí me quiero. Soy mis palabras, mis pensamientos. Yo soy mi cuerpo, y así me quiero. Me valoro como soy. Yo me respeto, tú me respetas. Yo me valoro, tú me valoras. Yo me cuido, tú me cuidas. Me valoro como soy. En la familia, en la ciudad, en la región, en el planeta. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo. Yo soy mi niña, y se me respeta. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo. Yo me respeto, me cuido, me quiero. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo. Yo me respeto, me cuido, me quiero. Me valoro como soy.